Hola queridos amigos, este maquillaje lo realicé con los productos Dazzle de HND que me encantan. Máscara de pestañas, delineador líquido y labial que siempre van de la mano. Usé sombras como iluminación. Un perfecto delineado con las sombras de cejas. Sombras de ojos con colores espectaculares. El rubor que le da el toque de coquetería. Bueno, no me decidía por los colores de labiales, porque todos me gustan. Uno más lindo que el otro. Y lo mejor, que no transfieren, es decir, que no pasan el color cuando se secan. En este maquillaje no usé bases y no correctores. Sí, como lo escuchaste. Son productos hipoalergénicos, libres de crueldad animal, amigables, con el medio ambiente, libres de metales pesados como el flomo y el mercurio. Es una locura. Por supuesto, no me podían faltar las mejores brochas. Bueno, estos son productos que me encantan. Sigue el paso a paso a continuación y recuerda suscribirte a mi canal. A lo que vinimos. Uso el gel fijador para cejas del Shape & State. Ahora realizo el delineado de mis cejas, primero formando el arco inferior y cargando más el producto en la parte externa de la ceja. En la parte interna siempre debes poner menos producto para que no se vea tan cargado. Con el corrector voy a formar un marco para mi ceja y, por supuesto, difumino el producto con una brocha. Así corrijo también cualquier imperfección de la ceja. Recuerda que las cejas son el marco del rostro y la mirada. Esta vez no usaré base de maquillaje. Voy a usar los correctores claros y oscuros. El color claro para iluminar, resaltar. Y el color oscuro para enmarcar el rostro para dar profundidad en ciertas áreas. Nuestros correctores de HND tienen una textura aterciopelada y alta cobertura. Libre de aceites minerales y deja un efecto mate. Ideal para cubrir imperfecciones. Tienen una fórmula ligera que permite una aplicación suave y uniforme y tiene una excelente adherencia a la piel. Aplico también corrector oscuro en los laterales de la nariz. Esto me ayuda a afinarla. Recuerda siempre difuminar el producto con una esponja, con una brocha o con la yema de los dedos. Un tip muy importante de maquillaje es sellar el producto en crema con polvo. Que puede ser polvo suelto o polvo compacto. Y uso una brocha más pequeña para sellar bien aquellos lugares en donde no llega la brocha más grande. Esto hace que tu maquillaje dure por más horas, así que toma el tiempo que necesites para hacerlo adecuadamente con toques suaves pero firmes. También aprovecho de hacer el contorno con polvo, puedo usar polvo compacto en un tono más oscuro. Ahora uso corrector claro en los párpados. Puedes usar también un primer y enseguida sello con polvo. Voy a usar adhesivo de piel para hacer un delineado muy definido. Ahora con la sombra realizo la aplicación iniciando por el color más oscuro. Con una sombra negra hago un fino delineado siguiendo la cinta adhesiva. Uso el color intermedio del cuarteto rosa en casi todo el párpado. Y con el color más claro ilumino el párpado móvil. ¡Viva el color intermedio! Ahora retiro los adhesivos delicadamente. Aplico el delineador líquido dando intensidad al delineado que será el protagonista del maquillaje. Con sombra hago un delineado en el párpado inferior por la línea de agua, algo muy sutil ya que lo principal será el delineador líquido. Aplico máscara para pestañas siempre de abajo hacia arriba en movimiento de zig zag. Aplico el delineador líquido de la línea de agua. No me puede faltar el tono coqueto con nuestros rubores. Este color me encanta. Lo aplico en la parte superior de la corrección o contorno. Y con la sombra de ojos gold, tomando todos los colores, logro la iluminación perfecta en la parte superior de donde apliqué el rubor. Y también un poco en la nariz y en el arco de cupido. Finalizo con un labial. Y estoy lista. Recuerda, da sol, la belleza está en la actitud. ¡Suscríbete al canal!